Saludos compas, en este video quiero que me den unos tips o me recomienden que este que lux le pudiera poner a este vaso que mande a hacer, muchos me dicen que no lo mande a hacer porque tiene esta plaquita, esta placa la tengo de una tarola que ya no sirve, exactamente igual es de una tama y se me hizo fácil quitársela y ponérsela esta para que se me viera más ching, chequenle y por dentro a ver si ven como esta, aquí esta, este hijito que ven acá, no, este, fíjense como esta mal remachado porque se lo puse porque quería que se viera más perrón y ya estaba abierto y ya están rotos los, le pusimos este silicón, chequen como quedó, esta medio oxidado, pero porque esta lámina la tenía el don ahí ya rompada, le dije, se me hizo fácil este, aquí es donde quedó la soldadura, se me hizo fácil este, decirle que, como quedó por dentro, así quedó machín, quería decir que, que lux me recomiendan que le compre, de una Hertz, o unos de la tama de la, que es la que hice, de la que me basé, que es una Large, unos así chingones, o cual me recomiendan ustedes, yo le quiero poner unos de la, de la Hertz porque están muy, están este, están más resistentes, pero de los larguitos, de los antiguitos, le quiero poner 10, pero no sé ustedes cuáles me recomiendan de una Ludwig, de una, de una, de una, con cual, con cual se vería mejor y cual le aguantara más a esta tarola, yo siento que unos, unos, unos Hertz, como ustedes, hay alguien que sepa más, sobre tarolas, esos que venden, si me pudieran hacer el favor de, de decirme, cual, cual me conviene más, o la neta, calé esta, esta tarola, la calé, nomás la calé una vez, y este, si suena bien perrona, suena, si suena, la neta, si suena, con una gama chingona, ustedes, este, ahí, espero me apoyen en ese aspecto, saludos, suscríbanse al canal, y, por favor, saludos, 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 Gracias.